¿Cómo se llama tu personaje? Teco Tenemos una pregunta para ti ¿Cuánto te costó tu outfit el día de hoy? Desde la peluca hasta calzada Alrededor de unos 3 mil pesos ¿Qué fue lo más caro? El chaleco ¿Cuánto? Me fui a meter por error a una tienda de trajes Y yo le dije que me gustaba y todo Y cuando ya tenía la tarjeta y todo Me salió como en unos ¿Qué? ¿Mil 20? Algo así ¿Qué es lo que pasa de repente? No me parece que este chico sea muy listo No, con esto te pudiste saber comprar otros dos postles No, te entiendo Siguiente pregunta ¿Cuál ha sido tu momento más humilde? ¿Más qué? ¿Más humilde? ¿Más humilde? ¿Más humilde? ¿Has tenido momentos humildes? No ¿Cuál es tu canción favorita? La Dama del Mar ¿Por qué? Me gusta la melodía Es de Mado de Oz ¿Alguna pose que le pueda regalar al público de tu personaje? ¿Alguna pose? No sé qué pose tengas de tu Bueno, como yo no conozco Tiene el Smash Ah, ok Ah, ok Ah, ok Ah, ok Ah, ok Ah, ok No sé qué pose que le pueda regalar al público de tu personaje Ah, ok Ah, ok Ah, ok Ah, ok Ah, ok